Y también es gracias a la última parte que es agencia de los resultados, porque es tiempo conmemorado. Les he traído unos videitos para que podamos mirar. Es cierto que he querido ver más cosas, pero... Había un problema con el computador, no podía avanzar. Pero bueno, ya les traeré para después. Entonces, era bastante interesante. Les he traído también para que conozcan ya... Para que vean... Y también les he dicho seguramente, cuando hemos hecho hemato, ¿no? Por qué tratamos de hematológica y tabulación. Es el famoso que hice, si ustedes están en esa pista. ¿Recuerdan la que hice? ¿Es para qué era? Para trombolisis, ¿no? Para que era como cerebral, pulmonar, también coronar. Y ya está usado, obviamente, ¿no? Porque ya estoy hablando de un poquito, ¿no? Viene como una... Un medicamento, como un sorprendente. Sentí un poquitito. Vamos a usar un telepráctico para eso. Un paulo, ¿no? Cuando salgamos, me lo voy a hacer. Lo interesante es porque lo ponen, al final, o a uno, después, y son dos pacientes con cómics. Para que miremos si funciona. No funciona, pero en vitro le debe funcionar. Le debe funcionar. Bueno, entonces comenzaremos. Antes de comenzar, estaban teniendo unas preguntas interesantes sobre la parte de la religión social. Como es el problema que pudimos hacer por la sección A y B, yo no he pensado que la doctora estaba un poco dedicada, entonces, no he conversado todavía del tema, no he querido ir funcionando tampoco para decirle más cosas. Pero lo más probable es que vaya a pasar por la tercera fase. Si no fuese así, lo hacemos nosotros, que nosotros, normal, no va a poner el colector, no va a poder hacer en nuestra campaña, o si no, algo ya que cada grupo hará. Entonces, todavía eso no está definido. Si fueras para la próxima fase, cambiaríamos simplemente la pública, como la primera fase para la primera. En el punto de investigación formativa, ¿qué tenemos que hacer para esta fase? Un avance. Con el avance vamos a reunirnos. ¿Qué día nos vamos a reunir? Yo creo que el sábado vamos a reunirnos con los grupos. Tal vez de sábado en la mañana o en la noche, no, pero vamos a reunirnos con los grupos para que me pongan rápidamente su tema y ver cómo lo van a hacer o dar unos alcances sobre el trabajo. ¿Ya? Entonces, yo pienso que el sábado está bien, ¿no? El sábado en la mañana para que el avance lo puedan hacer, ya tienen tiempo también para realizarlo. Igual, el plazo de entrega para esos trabajos va a ser después de la semana de examen. O sea, digamos, el 28 al 28 de noviembre es la semana de examen, ¿no? Justamente, terminó el examen el próximo domingo, ahí va a ser la fecha de entrega para este caso. Hablando con calendario, mejor para que no nos... Ya, el examen viene el 18 al viernes 1, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, nosotros, la entrega de trabajo debe ser la día domingo 3 de noviembre, como siempre, no sé. Para que tengan tiempo, para que no estén corriendo ni haciendo exámenes de entrega de trabajo, ¿ya? O sea, que el domingo ya deben estar todos terminados los exámenes, tranquilamente nos pueden enviar sus trabajos, ¿ya? Entonces, nosotros, el día 3, la entrega de trabajo. La próxima clase, que sería viernes, tenemos nuestro pasito. Nuestro pasito. Entonces, ese pasito va a entrar a lo que hagamos hoy día. Entonces, por gusto se asustan lo que están encontrando en el cantán. No mucho, mucho. Ustedes saben que los pasitos no son tan dramáticos, ni tan pasados. Fatales. Entonces, lo que hacemos en clase es lo que lo venimos. No voy a tomarles algo muy calado de los pelos, ¿no? Ni ser malo tampoco. Entonces, en la próxima clase, el día viernes, damos nuestro pasito entrando, entrando, y después hacemos lo que son sentidos, ¿no? Lo que es el olfato, gusto y la primera parte de ómnica. Lo que hacemos en visión. Ahí terminamos porque no creo que alguien se alcance a pasar también. Si se alcanza, es genial. Y la próxima semana nos dedicamos a hacer fisiopatología más coche de enfermedad. Creo que nos va. Y con eso ya terminamos. Ya nos encontramos lo que es las exposiciones, nuestro repaso y listo para el examen. ¿Listo? Está bien. Entonces, espero que haya aclarado algunas dudas que tenía. Cualquier cosa que tenía, me escribí nomás, yo les respondo. ¿Ya? Pues ahora sí continuamos con la... Las clases son hasta las 12 y 10, 12 y cuarto, ¿no? En la anterior clase estaba corriendo porque pensaba que eran las 11 y cuarto que terminaban corriendo. Son las 12 y ya, y nomás yo no. Pensaba que era hasta las 11 y por el siguiente. Entonces, estaba corriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Más que todo un repaso. No se digan, no han visto, ya. No se digan, también lo han leído seguramente. Hay unas cosas, pero hay unas soluciones que seguramente el pueblo conocer, no se digan, no se digan, no se digan, no se digan. Ya sabemos todo que la neurona es la principal, es la media funcionando del cerebrito. Hay cualquier cantidad de neuronas en nuestro cerebro. Y lo interesante es que hay neuronas que no se van a recuperar. Sabemos que una vez que pierden estas neuronas, no tenemos ni la capacidad de reputarse, y pueden dividirse, y por eso no tenemos una... No tenemos una recuperación plena cuando tenemos un ACV o un parro celetal. Entonces, justamente estábamos conversando con... Bien los pacientes, ¿no? La señora familiar había sufrido un ACV hemorragico, que era el derecho, pero no era el carretal derecho. Entonces, mejor es... Y se va a recuperar completamente, es la pregunta que siempre nos ha preguntado. La recuperación, por ejemplo, cuando hay una noxanoma, como una hemorragia, cuando hay un impacto, va a depender bastante de cómo lo cuidemos posterior al evento que tenga el paciente. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que hace un ACV, no hace un isquémico, o cualquier tipo de traumatismo en el problema, tenemos que darle al paciente un neuromonitor aero y una neuroprotección. Entonces, es nuestra labor, por ejemplo, con nosotros, con pacientes críticos, pacientes neurocríticos, darles medidas de neuroprotección. ¿Para qué? Para que el daño que ya se generó, no se expanda más. No generemos más que así. Pero esa área que ya se hizo impacto, esa área que ya hubo de hemorragia, esa área está lesionada. Ese área, probablemente, va a tener una de ahí a muerte. Entonces, le dicen, ¿va a quedar o no va a quedar? Va a quedar secuencias. O sea, la respuesta sería, va a quedar secuencias. ¿Qué tan secuencias va a quedar? Va a depender de la extensión de la lesión y va a depender de los cuidados procedimientos que se hacen. ¡Salud, salud! Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que vienen, han sufrido un traumatismo en cerca de los planianos, y tienen un desgrave con una hemorragia cerebral a toda, y están, digamos, en un pueblo, y están con la presión baja o están sangrando, y no pueden ser capaz de sangrando, no pueden ser sangrando, no mantienen una presión adecuada, vienen impotentes. Lo que pasa es que ya venga con la presión baja, que no tiene una buena constelación, viene saturando. Por ejemplo, un paciente que se ha caído, digamos, lo clásico es lo que están ahí haciendo su corrida de toros, es levantado por el toro, cae cabeza, capaz de tener una hemorragia cerebral, pero como está con esa conmoción cerebral, lo que va a generar es que pierde el sentido un momento, y esté con insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria sería? Un tipo 2, por ejemplo, ¿no? Que ya la parte central es la que no está respirando, no está dando una buena, una correcta ventilación. Entonces viene con saturaciones bajitas, y nadie le ha puesto oxígeno. El hecho solamente de poner oxígeno es una medida de protección, y no protección. Nadie mantiene una presión adecuada, entonces eso genera el final de ciencia. Ayer estaba viendo Netflix, no sé si han visto esta película, Residente, Residente, Residente. Hay un episodio donde viene una persona que estaba jugando con patineta, no sé si han visto ese episodio. Estaba con una patineta, y viene una enfermera nueva al hospital, y le dice esto, no sabe hacer un buen triaje, le dice, ah, ya, tiene una desconexión, no vayas, ya, ¿cuándo? Ya, ahí está a defender. Después ese paciente, se pone cada vez peor, 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 se desmaya, y después entra prácticamente en parada cabrera. Entonces comienza, no puede ser, y es cierto, al final, mire, actualmente con una construcción cerebral, una pequeña caída, capaz lo que ha tenido es un hematoma fibra, un hematoma circular, cualquiera de los dos, entonces ha hecho progresivamente, ha hecho un efecto de masa, y al final lo llevó a un colapso total de la circulación cerebral, y a la muerte. Al final, fallece el paciente, que me llame la atención, la atención a la enfermedad. Y yo soy sincero en decir eso, o sea, yo no puedo pensar en esa, en ese caso, en el labor de enfermedad. Yo también hubiera mandado capaz a esperar, soy sincero en decirlo, porque no tenía ninguna, ningún signo de severidad. No estaba inconsciente, no había perdido la conciencia, pues yo me ponía en el tránsito, puede pasar. Pero, esas cosas, por ejemplo, que rápidamente ocurren las hematomas, las hematomas intracerebrales, pasan. Y en los hospitales, al menos llegan pacientes, que están en el segundo piso, un traumatismo, un accidente de tránsito, un hematoma de Pilgrat, avanza bien rápido, y en cuestión de minutos, el paciente se enclave y fallece, llega a la muerte. Ahí está, vamos a mirar, vamos a mirar un paciente con eso, porque se ha caído del segundo piso en el foco, y ha hecho un hematoma de fibra brutal, toda, y este hematoma de nefálico, justo les he grabado una partecita, para que puedan mirar, esa parte del paciente. Un video con el paciente, y también con la tomografía. Entonces, ya, con un comentario de los otros, que no se nos va a pasar. La parte de lo que es igual, la transmisión de la sombra, va a ser entre una sola dirección, obviamente si tenemos una, una información como es unidireccional, si hay unión de tejido, la vamos a tener bidireccional, pero generalmente, si es una síndrome física, con la que estamos nosotros acostumbrados a mirar, va a ser unidireccional, no solo la, sigamos avanzando. Ya la hemos visto también, en la parte sin querer queriendo, en la parte tanto del eje somático, en la parte de somatosensitiva, o en la parte motora, ya la hemos visto, ya la conoce. Como dicen, en la parte sensitiva, miren, el cerebro descarta en casi el 99% de todas las informaciones sensitivas. Y es cierto, si querés querés, nos damos cuenta de eso, porque, tenemos muchas informaciones en nuestro cuerpo, del crío, poco a poco, si estamos juntos en clases, estamos, lo dejamos pasar, no nos damos importancia a esa, a esa información. Y al final, nosotros vamos a hacer, como dicen, la acumulación de información, justamente, entre signos químicos, nos va a llevar a una memoria, ¿no? Y al final, eso vamos a mirarlo, cuando hagamos la parte de memoria, eso va a ser, en la siguiente semana, un poquito, vamos a hablar de memoria, para mover también, a ampliar ese tema, que nos va a estar realizando. Y vamos avanzando. Igual, igual la parte acá, que nos sale su libro, como una computadora, igual, tenemos una parte de lo que es el ingreso, más sensitivo, va a haber, toda la unidad computacional, igual, cuando se va a actuar, tanto en la médula, como en el tronco, o en el mismo escenario, va a tener una respuesta. Y finalmente, esa respuesta va a tener, vamos a ver, más activamente, en la parte del eje motor, para que podamos hacer, una respuesta, una respuesta del sí, ¿no? Después de un estímulo, que ya también, mejor. Si hablamos ya, de lo que es la sinapsis, como estamos comentando anteriormente, sinapsis químicas, sinapsis, como dice, eléctricas. La sinapsis química, lo que conocemos, como siempre, viene en nuestro potencial de acción, en la parte de lo que es, el terminal presináptico, vamos a tener la mitoponia, justamente para dar energía, las vesículas sinapsicas, donde van a tener el neutralizor, y cuando se dé, justamente, su potencial de acción, se va a liberar nuestro neutralizor. ¿Dónde le hemos visto esto bastante? Cuando hemos hecho la parte de placa nerviosculares, hemos visto ahí, la calidad de la acetilcolina, cómo actuaba en los receptores de acetilcolina, y justamente, cuando había un problema en los receptores de acetilcolina, había una enfermedad, ¿cómo se llama la enfermedad? La steña grave. Entonces, había una destrucción, por ejemplo, de los receptores post-sinápticos, y la generada que, el neurotransmisor sale, que como no hay, entre receptores, poco a poco, disminuye la información de fuerza muscular. Y al final, tenía un paciente que tenía, menos disminución de acción. En ese espacio, se va a llamar la enfermedad sináptica, y al final de cuentas, tenemos acá dos tipos de receptores. Al final, un receptor ionotrópico, que viene encima que todo, para que van a hacer la transferencia o la entrada de iones, como la parte del cicolina. Y la otra segunda, va a ser un receptor metalotrópico, que va a ser, más que todo, unido o secundado, después, por una, por un segundo mensajero. Y al final, vamos a tener una resolución de la segunda, todo segundo, que es lo que deseamos. En otra parte, la parte eléctrica, ahí tenemos que estudiar eso, ahí tenemos que estudiar eso, ahí tenemos la suma de tendidura, que va a ser completamente química. Generalmente, la parte de este aneldo, va a ser, la parte de lo que es las finales químicas, que es la otra cosa. Vamos a mirar, si vamos avanzando. Entonces, si vemos acá, nuestro axón, nuestra neurona, va a recibir cualquier cantidad de apariencias, múltiples botones sinápticos, y la mayoría de botones sinápticos van a estar dados en la parte de las letritas, uno a ochenta, el cinco por ciento va a estar en las letritas, poco va a estar en el SOMA, y prácticamente en el asunto va a admirar, ¿no? Donde va a ser, muy fundamental, la acción de estas, de estas, esta sinapsis, va a ser importante en las letritas, para que sea siempre esa dirección, de las letritas a SOMA, de SOMA a la SOMA, para que se dé la transmisión prácticamente de ese punto, de la potencia de acción pequeña. Esto también, como un comentario, esto que definitivamente, no, no es que les voy a preguntar en el examen, sino para conocer, la primera idea, eso ya lo hemos hecho de alguna otra forma, en la parte de, de la, de la, la canela muscular, o no, en la parte de los mensajeros, entonces, viene la parte de las letritas de la transmisión, la segunda, en la parte posinártica, y eso va a generar, tiene varias, este, destino, primero puede ser, que la adaptura de un canal, ion, y la propiedad del canal ionico, va a generar, una descolarización, y al final, nos va a dar, un potencial difuso, puede llegar, a la situación de enzimas, generación de entes cíclicos, genentes cíclicos, activa una de esas enzimas intracelulares, que pueden ser utilizadas por bastantes vías, y al final, también puede generar, una, una transcripción génica, al final, una producción de proteínas, según lo que, según, que podamos estar bien, y acá tenemos, los famosos, neurotransmisores, los que dicen, los transmisores sinácticos, unos que los llaman, como neuropéptidos, son más grandes, son lentas, ya tenemos bastantes, las que ya hemos visto, la parte de endocrinología, y la reacción rápida, los que son moléculas pequeñas, son los famosos, los remisores, que sí conocemos, como la citicolina, que ya lo hemos estado viendo, la adrenalina, la adrenalina, la dopamina, etc. Entonces, ¿qué va a venir en el examen? ¿Qué sí va a venir en el examen? La diferenciación entre estos, y estos. Debemos saber bien, quiénes son de reacción rápida, de molécula pequeña, y quiénes son de acción de entes. Entonces, ellos sí o sí va a venir, una pregunta del examen. Entonces, léalo. Yo no quiero decir tampoco, que se aprendan de memoria, sino que sepamos diferenciar, entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, definitivamente, va a venir una pregunta, de verdadero o falso, sobre este tratamiento. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, los neuropéptidos, van a ser una potencia mayor, mucho mayor, que obviamente, de la retracción rápida. Y estos, de acción rápida, de molécula pequeña, van a depender bastante, de la sumación, que hay en cada retracinante. La mayor cantidad, de enfermedades inactivos, y de mayor estímulo, van a tener mayor rendición, por ejemplo, de la sumación. de la sumación, ¿no? Y ahora, algo así, como para, para acordarnos, lo que hemos visto, esta parte. ¿Se acuerdan de eso, no? De que hablamos también, en la parte de, cuando hicimos, la cadera muscular. la cadera muscular. Ambos son importantes, ¿no? El campeón, y el chicaverón. ¿Para qué? No, yo he visto, a veces. Al último, ¿cuál he visto? El campeón, he visto. El chicaverón hace tiempo, no me... Sí. El campeón, Pero sí, sí, pero es bueno, a la UGES, a la UGES, a la UGES, a la RATA también, etc. Yo, yo vivo en Zamacola, y no te había visto, donde hay bastante, de proveedor, el chicaverón, pero también, he visto morir, bastantes personas, con este. La última vez, ha sido, hace tres semanas, con campeón, que vino un pacientito. Igualito, o sea, vino el referido, del hospital, que se está, no voy a decir, Este, ¿qué pasó? Me lo refirieron, como intoxicación, ordenamiento, centro político, la clásica, salió tomado, y, y, y me traen los, siempre es bueno, los que comentaban, realmente, si están pensando intoxicación, a su familia, díganle, que le añade, a alguien que esté en la casa, que busque, cuál es el fármaco, qué ha tomado, qué ha querido, con lo que se ha querido, este, suicidarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saber, el antídoto, obviamente, el antídoto, para un órgano fosforado, cuál va a ser, la tropina, entonces, va a ser diferente, un paréntesis, es un paréntico, para hacer la medicina, acá, y otras cosas, en este caso, que viene, el hospital, en sí, efectivamente, su familiar ha traído, una, este, unos sobres, del campeón, que parece, que se ha robado, muy bien, entonces, y sabe que, la intoxicación, continúa, y está mal, estamos recibiendo, a sus pitazos, tiene seguro, antes, no se cubría, en el seguro, la parte, dentro del suicidio, ya se cubre, cambió esa parte, lo recibimos, y el paciente, viene, prácticamente, boqueando, sin respirar, prácticamente, a la justa, respirando, saturación, 100%, si bien es cierto, pero con una respiración agónica, un pH de 7.0, fatal, el paciente, fatal, fatal, una psilosis metabólica, toda, entonces, no sabíamos, por qué estaba pasando eso, después, ellos dijeron, que le habían hecho, un lavado gástrico, entonces, nos mandamos a tomografía, una gran cantidad, en el estómago, de contenido gástrico, que raro, le voy a hacer el lavado, y le hacemos el lavado, y cualquier cantidad, de pepitas, pues salen, porque suene con pepitas, en lo que sabe, el campeón, viene con unas pepitas negritas, han visto, y sería bueno que ustedes compren, con el color, no, el color, el color, el color, tiene como unas pepitas, así, y el color es fuerte, es por eso que cuando se quiere, y va a matar, se tienen que hacer combinación, con otras cosas, porque el color es fuerte, entonces sale cualquier cantidad, de pepitas negras, entonces, eso a veces está pasando, No le han hecho un buen lavabo. Y como le han hecho un buen lavabo, seguía creciendo de texto. Eso es nada de su cuerpo. No sé qué tener cuidado. No, yo me fío. Dije, ya, pues no. Ya le han hecho lavabo. Una tomografía recién vivió de esa parte y recién ha terminado de lavabo. Si no le quitaba todo eso, por más antídoto, sigue estando en venena dentro de su cuerpo. Igualito pasó con una chica, que también lo refirió en el hospital. Igualito. No sé por qué tienen miedo de intubar, de dar soporte al horno, porque si no, no te lo reciben al paciente. Igualito vino mal. Y en este caso yo había tomado clonacepam. Yo había tomado un 20 clonacepam, 20 clonacepam, cualquier cantidad de toco. Al final ya le han hecho un lavabo agástico, no hay nada. Igual que hacemos un lavabo agástico, cualquier cantidad de pastillas. No hay nada. Al final, si no se hubiera hecho un lavabo agástico, por más que le pongamos clonacepam, por ejemplo, no hubiéramos logrado hacer nada. Si estando dentro del cuerpo, en veneno. Entonces, hay que ver primero bien que es un lavabo agástico. Llego dice esa parte, sale la parte de lo que es una sinástica, hace su especie, y al final tiene que ser estudiado rápidamente, en milisegundos, el tiempo de acción de los revisores. Y al final, ¿quién va a ser actor ahí? el acetil-colin-esterasa, justamente para poder dividir, poder tener, poder tener acetato, para poder resigiar, prácticamente, el normalizor. En este caso, los arroz de fuero van a bloquear, justamente, y va a haber, una acumulación, justamente, de acetil-colin-esterasa. Y al final, va a terminar toda la salivación, todos los sistemas coordinados. ¿Cuándo vamos a mirar más a esto también? Cuando hagamos la parte de, el sistema autónomo, que va a ser la próxima tarde, que va a ser un poquito más, broncorrea, salivación, comienzan a tener, para que la cantidad de espuma, por la boca, sus filas se pueden contener, bien uniformes, bien biótica, como tienen broncorrea, miosis, la gente tiene, bien, bien, bien mal, contactando sus respiratorios, y tener un cuidado de soporte. Y al final, también, tenemos que mirar al paciente, lo que es el antídoto, y cuál es el antídoto, lo que es la adroquina. Acuérdense, siempre, siempre vienen preguntas, de lo que es, el antídoto, ya sea en la residencia, ya sea en el hospital, en todo lo que viene, en la residencia, y acuérdense, siempre, el antídoto, en la fase de la presidencia. Esto es la miocinagra, y también lo hemos visto ya, lo que sirve es el cuerpo, al final de cuentas, que es, anticuerpos contra receptores, que es la parte cosináptica, y al final, no vamos a tener una buena señalización, para que haya una buena fuerza, y contracción, en la placa neuromuscular. ¿Qué tenemos que dar? Justamente, fármacos que inhiven, la excetilcolina. Algo similar, algo similar, que hace, lo que es, el del órgano fosforado, es decir, aumentamos la secreción, aumentamos la cantidad, no me miento, aumentamos la secreción, aumentamos el tiempo de vida, de la excetilcolina, va a ser mayor cantidad de efectos, en los pocos receptores que quedan, que ya no son destruidos, y vamos a tener una mejoría en el cuerpo. Sigamos hablando. Entonces, de otros álbumes de los transmisores, les hemos estado viendo, en el transcurso de todas las clases, con el picolín, y vamos a hablar, generalmente va a ser, excitadora la picolina, que cuando viene la piel, la piel de 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 la piel, tiene un poquito de verde inhibidor, por eso le he puesto con nudos, pero si se da cuerda, es más chiquitito, porque tiene menos efectos, la mayor cantidad va a ser, excitado. Las nelefina, que le hemos usado también como, vasopresor, la piel de la piel, vamos a tener que demostrar, el tronco de la piel, que es tocada, va a caer bien bien, relacionado con la piel de la piel, y siempre va a estar, un componente, va a ser la mayor cantidad, es comúnmente, de la piel de la piel, que va a ser excitador, poca cantidad de inhibidor, pero más que está excitador, la dopamina, y el retorno de la piel, el retorno de la piel, el inhibidor, que llegaba, como dice el principal, la transmisión individual, el sistema nervioso central, principal e individuo. Definitivamente, como es el principal, ¿quién va a venir en el examen? La hormonina. La hormonina. ¿Se acuerdan? El glutamato, igualito, no puede tener bastante efecto de inhibidor como excitador, no, no se puede decir, excitador e individuo, se puede tener ambas acciones, la hormonina. La hormonina, bastante, he visto en la parte, lo que es, estaba de ánimo, y también, en la parte de lo que es etológico, y el óxido en ético, lo que todos habéis visto, es en la parte de lo que es, es en la memoria, la parte de memoria, y que más, como dice el óxido, no hay una liberación, per se, de lo que es el óxido en ético, sino que se va a formar, en ese mismo instante, cuando se quiere utilizar. Después vemos lo que es, la co-liberación y la co-transmisión, tanto los neuropépticos, como lo que son las, los transmisores 13, se pueden liberar con mis puntitos, con mis manitos, que sería una co-liberación, un mismo potencial de acción, en la parte presináptica, va a liberar tanto los moraditos, como los verdecitos. En cambio, en la co-transmisión, prácticamente, tenemos acá, un potencial de acción único, que va a liberar solamente, este neurotransmisión, de color verde. En cambio, acá, tenemos una potencial de acción múltiple, y que sí, estos potenciales de acción múltiple, va a generar la liberación, de otro neurotransmisión, de color morado. Y, de otra parte, lo que es la co-transmisión, con generación espacial, es decir, que va a tener dos botones en ámbito, especializados. Uno, va a liberar, el neurotransmisión, de color verde, y otro, va a liberar, el neurotransmisión, de color morado. No como algo, como ejemplo. Lo que sí, me interesa bastante, que sepan ustedes, es esta parte, dependiendo de los estiléctricos de licitación. ¿No? Esto sí, acuérdense bien, porque si va a haber sido así, de alguna manera, va a venir el examen, en esta parte, que sea posible. Entonces, lo que hemos visto siempre, acá tenemos nuestra, nuestra famosa bomba, que ya hemos estudiado bastante, en la parte de medicina. Soy, potasio, siempre va a ser, en la parte extracelular, mayor cantidad, los principales, ¿no? Soy, mayor cantidad en la parte extracelular, potasio, mayor cantidad en la parte intracelular, y el clorromino, también tiene una diferencial, más en la parte extracelular, menos en la parte extracelular. La clásica que hemos visto siempre, lo que es, la, la diferencia de potencial, tanto en sodio y potasio, y quien va a ser esta diferencia de potencial, la bomba de sodio y potasio, la bomba de sodio y potasio, que es quien va a conocer, ¿no? Entonces, va a generar prácticamente, que estas sodio y potasio, tienen tan diferentes, de un lado y otro lado, de nuestra célula. Entonces, eso va a generar un potencial de membrana, ¿no? Y es el potencial de membrana, el potencial que va a ser, más o menos, de los 65 milivoltes, ¿no? Entonces, eso tenemos acá, como base. Tiene también, tiene una influencia ahí, en la parte del cuerpo. ¿Qué va a pasar? Y acá en los álbumes nos explica, la parte de cuando se da una excitación, ¿no? Y la parte de una indivisión, exactamente. Si tenemos acá, un estímulo excitado, como es, entre 40, a 80 terminales, ¿no? Es una persona, de alta cantidad, de, de botones sin áticos, que van a llevar, el estímulo de excitación, lo que va a generar, cuando llega acá, el estímulo de excitación, es la entrada, por ejemplo, de sol. Si entra el sol en nuestra célula, ¿qué va a pasar? Este de menos 65, porque así, como entra la carga positiva, va a ir, poco a poco, que no se da, 60, 95, menos 40, y poco a poco, va a ir bajando. ¿Hasta cuándo? Recuerda, hasta menos 45 milivoltios. Cuando llega a 45 milivoltios, será, por ejemplo, la propagación de los álbumes. Entonces, el potencial, por si un articulador, más una base de más 10, a más 20. ¿Qué quiere decir de más 20? Si yo tenía 65, y ya tenía el potencial de más 20, ¿cuánto le resulta al final? Menos 45. ¿No? Y debo 65 soles. Si tengo 20 soles, debo 45. La ley es la red de la tiendita, no es lo que no se conoce. Entonces, ¿qué quiere decir? De 65 a menos 45 milivoltios, se llevó a más 20 milivoltios. Y eso recién va a generar un potencial de acción. ¿Y ese potencial de acción? ¿Dónde va a ser más sensible para la propagación de este potencial? En forma, en el sentido de la que va a pasar la acción. Hacia la parte anterior, a la parte de la zona, no va a ser sensible la membrana para poder destoralizarse, y ahí prácticamente va a quedar ese potencial de acción. No va a ir de forma retroalimenta, en la parte de la zona. Entonces, ahí tenemos lo que es el potencial posinartiprecitador. Y si hablamos del inhibidor, va a ser similar. Si hablamos del inhibidor, tenemos acá, para que nuestra célula se convierta en una célula inhibida prácticamente, que no se va, no va a tener un potencial de acción. ¿Qué tenemos que hacer? Para volver a más negativas. ¿Y cómo le hago lo más negativo? Con salida de potasio. Si sale el potasio, pierdo el cargador positivo. Entonces, el debo más negativo, de este 70. O el radio cloro, el cloro va a tener que cargar negativo. Si el cloro va a ser el más negativo. Y si ese es más negativo, le diga menos 70, y por ejemplo, en este caso, el debo menos 70, la inversión por transición del positivo, el debo sinártico, inhibidor de menos 5 miligotios. Debo 65, y debo más 5 miligotios, debo 70 miligotios. Así es, se volvió más negativo. Y si vuelve más negativo, ¿podrá despolarizarse? No se despolariza. Si no se despolariza, ¿podrá generar un estímulo, un potencial de acción? No va a generar un potencial de acción. Y al final, acá habla bastante lo que es la sumación de esto hacía, que nos muestra ese cuadrito, el cuadro del álbum. Por ejemplo, tenemos acá tanto estímulo excitador o inhibidor, por ejemplo. Tenemos acá, 4 sinapsis, 8 sinapsis, cada sinapsis, ¿no? Entonces al final, ¿a cuándo teníamos que llegar para que se dé el potencial de acción? A menos 45, ¿sí o no? Pero solamente, si tenemos 8, si tenemos 4, 8, ¿a cuánto llega acá? A menos 60, a menos 65 llegará acá, a menos 60, a acá llegará a menos 50. ¿Llega lo suficiente para generar un potencial de acción? No. Pero en este caso, cuando hay 16, se han sumado bastante cantidad de disparos, porque, por favor, bastantes botones sinapsicos, ha llegado a menos 45 y al final, ¡pum! Como ha llegado a menos 45, ha llegado al potencial, alumbra, y se ha generado un potencial de acción. Esto es lo que muestra que es esa figura, ¿no? Como es la sumación, espacial, ¿no? Más sinapsis, vamos a llegar a un grande disparo. Y lo que es la sumación temporal, lo que ya hemos visto en la clase anterior, cuando hemos visto lo que es la parte sensitiva, a mayor cantidad, más frecuencia, ¿no? van a generar al final un disparo. Pero acá lo que vemos es la sumación espacial. Y algo que también ya lo recordamos, recordando la parte de fácil, de hacer las fibras que eran facilitadas, ¿se acuerdan? La vez pasada. ¿Qué significaba que era facilitada? Que llegaba a... Tenía estímulo, por ejemplo, de excitación, pero llegaba a generar un potencial de acción. No llegaba a generar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque no llegaba al umbral. Bueno, no llegaba al umbral. ¿Pero qué tenía allá? Tenía ahí estímulos prácticamente para que pueda descargar. Entonces, cualquier otro estímulo que le haga pasar el umbral al toxo va a generar una descarga. Después de eso, ¿qué dice? Potencial de la membrana cerca al umbral de disparo. Cerquita. Cualquier estímulo facilitará su descarga. Como si está allá fácilmente se puede descargar pues sería más fácil y así. Cualquier estímulo va a generar el disparo y el potencial de acción. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Y al final, hay unas causas importantes de la transmisión que tenemos que tener en cuenta. La fatiga. Los estímulos repetidos, 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 repetidos. El domicio generalmente cuando hemos hecho la parte del reflejo. Una vez, otra vez, otra vez, muchas veces. Y va fuerte el estímulo de la contracción del músculo. Del reflejo. Y después, a medida que hacía más, más, más. Más bajito, más bajito, y más bajito. Entonces, estímulos repetidos, va a haber un agotamiento de nuestra presidencia y al final, va a tener menos descarga. La acidosis y la alcalosis. Importante conversar sobre estos temas. Cuando un paciente está en acidosis, ¿qué quiere decir? ¿El pH cuánto está? Por ejemplo, 7.0, 7.1, 7.0. ¿Una acidosis diabética? ¿Acidosis o no? Dice, genera actividad neuronal. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco puede llevar? ¿Cómo? Entonces, es por ello que cuando un paciente está en una cirugía sintagógica, sea por un shock, cético, cualquier tipo, ¿no? ¿Cualquier cosa que nos puede llevar a la acidosis? ¿Cómo está el paciente? ¿Está de contra despierto? No. El paciente está, progresivamente, se va pagando, se va pagando, se va pagando, se va pagando, se va pagando. ¿Por qué? Alcalosis. No solamente por el hecho de la acidosis sobre la actividad neuronal, sino por todo lo que explica los metabolitos para que nos llevan a la acidosis. Pero también contribuye. Alcalosis. Aumenta la exoplatilidad neuronal. Tanto que puede llevar una crisis epileptica. Entonces, ¿Esto se hará en la vida real? Sí. ¿Y cuándo se nos va a evidenciar bastante ello? Cuando ustedes van a mirar a personas que van con crisis de ansiedad o hacen que sean lo que es histericia, ¿no? Se ponen que es histerica, se ponen que se llama, han peleado con una persona y comienzan a hacer su show, ¿no? La clásica. Comienzan a hacer esa parte de respirar rápido y al final, cuando respiran rápido, ¿qué estamos haciendo? Alcalosis. Comienza a respirar rápido con un dolor pequeño, comienza a tener una mayor hiperventilación, comienza a hiperventilar, entonces la persona ¿cómo va a estar con una alcalosis? ¿Cómo se aumenta la desestabilidad? Poco a poco, ¿qué va a pasar con los musgos? Comienzan a tener descargas progresivas, ¿no? Comienzan a tener una contractura muscular. Entonces, si sean lo cual, las personas van a mirar cuando estén ustedes en el hospital, vienen así, comienzan a tener esa contractura muscular, lo clásico de la alcalosis, comienzan a tener así, sus manos se comienzan a poner, no pueden, no comienzan a mover, entonces, terminan teniendo una serie de estímulos, justamente, secundados con estabilidad, una estabilidad neuronal excesiva, justamente por la alcalosis. Lo más grave de la alcalosis que he visto, yo he sido a 7.6, que hay una persona respirando, borrando todo su cantidad, de su... de la parte así, por respiratoria, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tenía un dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez en los dos, y también por el demasio lírico, capaz, ¿Y si no va a seguir? ¿Y si sigue? ¿Y si sigue? ¿Y si sigue? ¿Qué nos puede llevar? ¿A una crisis epiléptica? Pues de verdad, puede llevar a una crisis epiléptica. Nunca he visto que lleguen, pero puede llegar, termina complicamos, simplemente, la hipopsia, va a haber ausencia de la existabilidad, que aprecen que nuestro cerebro, es un órgano que, en sí, le van a caer de oxígeno, y de glucosa, para poder trabajar. Si no le damos, rápidamente, se va a apagar. Hablamos con la cafeína, terapilina, y pigmina, que antes se usó, inclusive, como un veneno, son estimulantes, justamente, el sistema nervioso central, y con los anestésicos locales, por ejemplo, que van a actuar sobre la bomba de sol, por ejemplo, van a ser, que se llaman, difundido y personal del atón. Y al final, el retraso sináptico, que se refiere, a cuando se demora, en pasar la disculación, de un lado a otro lado, de una menora pre-sináptica, la post-sináptica, ¿cuánto va a ser? En el punto de sesión, un milímetro, sea rápido, de una menora pre-sináptica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí, avanzamos la primera parte. ¿Ya? Entonces, le damos un pequeño descansito, cinco minutitos, y comenzamos con la siguiente parte, que es la circulación. ¿Ya? ¡Gracias!